¿Te vas? Sí ¿De verdad? Pues sí, mamá Ay, no, de verdad, de verdad, de verdad Gracias, señora Ok, ¿quieres que me quede? No, 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 tú vete Los pájaros tienen que volar del nido en algún momento, mi amor Pensé que este día nunca llegaría Qué emocionada, me siento, de verdad Me paso la dirección a donde vayas Para mandarte las cosas que hayas dejado aquí, ¿ok? Venga, mamá, ¿de qué hablas? Pues, ¿de qué te vas, no? Sí, me voy, pero más tarde regreso Entonces esa bolsa de ropa que llevas ahí, ¿para qué? Pues porque voy a vender mi ropa, mamá Qué manera tan fea de quitarle la alegría a una ¿Cuál es ese factullo de querer que me vaya de la casa? Es que ya no veo la hora Ah, ¿cómo vamos? Primero me voy a ir yo que tú ¿Y a todo esto? ¿Cómo que vas a vender tu ropa? Ay, pues es que es ropa que ya no uso Y pues necesito dinero, la verdad Porque ya vienen las fiestas de Halloween Y con la limosna que me dan tú y mi papá Pues de alguna forma tengo que sobrevivir Y aparte las cosas ya cada vez están más caras Ya no alcanzan ¿Y la de ponerte a trabajar no te la sabes? ¿Esas princesas no nacieron para trabajar? Tú lo has dicho Pero como tú eres una plebeya Ya deberías de buscar tu trabajo, ¿no crees? No creo La ropa que llevas ahí, yo te la compré, ¿verdad? Sí, algunas Y otras mi papá ¿Por qué? Bueno, del dinero que saques de lo que yo te compré Haces como si yo te lo hubiera dado a ti, ¿de acuerdo? Ay, mamá, ¿cómo te atreves? Pues me atrevo porque soy tu madre Y porque esa ropa que traes ahí se compró con dinero mío Es justo, ¿no? Ay, ya no voy a vender nada mejor Tú sabrás Qué mal, mamá Ponerte a buscar trabajo es lo que deberías En vez de estar buscando a ver qué vendes de aquí de la casa ¿Y por qué no te vendes tú mejor? Cállate, maluca Que luego agarra ideas esta y es capaz de hacerlo Era broma Mejor sí buscate un trabajo ¿Dónde puse mi collar? A ver Aquí no está ¿Dónde lo habré metido? A ver Pasen ¿Qué haces, mamá? Aquí buscando mi collar de diamante violeta Pero no lo encuentro Y estoy segura que lo dejé aquí en mi joyero Pensé que ese ya no lo usaba ¿Qué dices? No, nada Que te he visto collares más bonitos, ¿no? Ese del diamante violeta Como que ya estaba feo Ay, fea estás tú Se nota que no sabes de joyas, mijita Ese collar es una reliquia familiar Fue de mi tatarabuela Eso no me dijo el de la casa de empeño ¿Qué dices? Que yo creo que ya no vas a encontrar tu collar, mamá ¿Por qué lo dices? Es que no sé cómo decírtelo Ya déjate de cosas y dime Es que empeñé tu collar ¿Qué? Mamá ¿Cómo que te atreviste a empeñar mi collar? ¿Qué te pasa? Es que yo ya te había dicho que no tenía dinero Y se me hizo fácil A mí se me va a hacer fácil meterte una arrastrada por toda la casa ¿Cómo te atreviste a hacerme esto? Lo siento ¿Con un lo siento? No arreglas nada ¿En dónde lo fuiste a empeñar? En la casa de empeño que está aquí a la vuelta ¿Y cuánto te dieron por él? Cuatro mil pesos Te quiero matar Chamaca, ese collar vale más de trescientos mil pesos Voy a ir por él ¿Hace cuántos días lo empeñaste? Y necesito la nota Fue hace un mes Y la nota ya venció ¿Qué? Es que te... Te mato Te mato Te mato ¡Mamá! Ay, creo que sí se enojo Ay, mamá Mamita, despierta Gracias Ay, qué emoción Pensé que no me iba a llegar a tiempo A ver ¿Quién era? Me vinieron a entregar un paquete ¿Paquete de qué? De unas cosas que pedí por internet ¿Qué cosa? ¿Y con qué dinero pagaste eso? Mi disfraz de Halloween Y lo compré con el dinero de mi papá Me lo dices como si fuera una ratera Pues es que si eres una ratera O te recuerdo que te gusta robarme dinero y empeñar mis cosas Amante de lo ajeno Pero bueno En esa bolsita tan chiquita ¿Cabe el disfraz que te vas a poner? ¿Sí? ¿Lo quieres ver? Pues a ver Ay, mira Es esto Que es la parte de arriba O vi Esto Que es la parte de abajo Y las orejitas ¿Y eso es todo? No Me asusté ¿Estás todo esto? La colita No te lo puedo creer ¿Qué? ¿No te gusta? Está súper bonito ¿A poco no? ¿Un hito de dónde? ¿Cómo crees que con esos dos trapos vas a salir a la calle? Mínimo con lo que usas Dejas algo a la imaginación Y vemos Ya con eso que te quieres poner Ahora sí se te va a ver hasta el infinito Y más allá No, no, no Claro que no Me va a tapar lo que no se tiene que ver Aparte Estoy joven Ay, ¿y por qué estás joven? ¿Tienes que enseñar tus miserias? ¿Cuáles miserias? Si para eso voy al gimnasio Para tener este cuerpazo Pues cuerpo de mago Nada por aquí Nada por allá ¿Qué? Nada ¿Qué así? Con eso que te quieres poner Definitivamente no vas a salir en Halloween ¿Por qué no, mamá? Porque en esta casa somos personas decentes Y no te he criado Para que vayas a la calle Enseñando tus pelendenques Al rato que sigue ¿Qué vas a ver en tu página azul? Pues no sería mala idea, ¿eh? Chamaca Ay, es broma, mamá Bueno, pues ya te dije No me sabes vestida así Y punto Pero, mamá Pero nada Y dame eso No te lo voy a dar Que me lo des Ven ¡Qué vergüenza! No te lo vayas a poner tú, ¿eh? ¿Qué digo? No creo que le quede como a mí Chamaca, te estoy escuchando Y te voy a arreprenar No es cierto Es broma, mamita ¿Y de qué sí me vas a dejar vestirme? ¡De monja! Esto es Halloween Esto es Halloween Ah, vale ¿Y ahora tú? ¿Qué traes con el Halloween? Ay, es una canción, mami Ah, ok Esto es Halloween 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 ¡Ya cállate! ¡Mami! ¿Ahora te dicen? Que ya me acarapaste Que estás canta y canta lo mismo ¿Qué es lo único que te sabe de la canción o qué? ¡Uy! Últimamente te molesta todo, ¿no? Pues es que me haces enojar Prefiero mil veces que cantas las canciones de tus monas chinas ¿No que no te gusta? Pues mínimo, si te la sabes Y no te repite y repite lo mismo Ya, mami, no te enojes Que te vas a arrugar ¿Más? Lo digo porque luego dices que te sabe bien caro El botox que te pones Eso sí es cierto ¿Ya ves? Mejor dime ¿De qué te vas a disfrazar? ¿Yo para qué me voy a disfrazar? Pues para que me lleves a pedir dulces Ay, pues dile a tu hermana que te lleve ella Porque yo no voy a andar como tonta Casa por casa Caminando para que me den dulces Y para que me den esos dulcecitos Horrientes que les gusta dar aquí Ni el dolor de pies que me va a quedar Va a valer la pena Mami, es que luego si me llevan a la chamaca Se llevan a disfrazar bien feos O bien cortitos Y luego los papás De los niños que llevan a pedir a sus hijos dulces Se les quedan viendo así mucho Ay, y hay veces que ni siquiera me abren las puertas De las cajas por lo mismo, mami A mí me da mucha vergüenza Dime que tú me vas a llevar a pedir dulces, ¿sí? La voy a pensar Ándale, por favor Si te digo que sí ¿Me vas a dejar en paz? Obvio Está bien, sí te voy a llevar a pedir dulces ¿Qué? Eres la mejor Gracias por quererme llevar a pedir dulces, mami Y no dejarme pasar vergüenzas con mi hermana De nada Bueno, me iré a jugar a mi cuarto, ¿ok? ¡Qué buena idea! ¡Gracias, mami! ¡Ay, muy chico! ¿Cómo sí? ¿No querías hacerme de ella? Me ataranta, hablan mucho Uf, me harta Esto es Halloween Esto es Ya me pegó la canción Estamos de regreso Estamos de regreso Las plazos y regaños Están por sucedernos Están listos para esto ¡Ey, ey! ¡Que venga el perreo! ¡Chamaquita! ¡Quita esa música, por favor! ¡Ay, mami! Hola, tonta ¿Qué quieres? ¿Vienes a molestar? ¿Qué pasa? Tú sí me puedes molestar a mí ¿Pero yo no a ti? Sí ¿Por qué? Porque yo soy tu hermana mayor Y me tienes que respetar ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Aunque en algo se tiene razón Ya estás muy mayor ¿Y cómo te sientes hoy en tu día? ¿En mi día? Sí ¿No hoy es el día de las mamacitas? ¿O algo así? No ¿Entonces? Hoy es noche de brujas ¿Serás payasa? Aparte hoy no es noche de brujas Es hasta mañana Bien, que te acuerdas de tu cumpleaños ¡Chamaquita! ¡Ya, déjame en paz! ¿O no tienes algo mejor que hacer? La verdad es que no ¡Ay, pues piérdete! O a ver qué haces No se me da las ganas, fíjate Vas a querer que mañana te lleve a pedir dulces ¿Y adivina qué? O sea, no necesito que me lleves Mi mami ya me dijo que me llevaría ¡Ay, no te creo! A mi mamá no le gusta eso, ¿eh? Pues no me creas Pero de que me lleves a pedir tú dulces A quedarme encerrada en la casa Prefiero quedarme encerrada en mi cuarto Abajo llave y tirar la llave en la alcantarilla A tener que pasar vergüenza contigo ¿Vergüenza por qué? ¡Al contrario! Todos voltean a verte cuando vas conmigo No me voltean a ver a mí Te voltean a ver a ti Pues porque estoy hermosa No los culpo Te voltean a ver porque vas enseñando tus carnes frías No por hermosa, ¿eh? Tras bien alterada a tu realidad Me voltean a ver porque estoy hermosa Y te callas Y la que no enseña no vende Pues es que tú no lo vendes Lo regalas ¡Uy! Ya me hartaste Ya me voy Te traigo tu escoba Cállate Para que llegue más rápido Abosa ¡Gracias! 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 Gracias.